Las noticias de Antorcha al alcance de tu mano Antorcha TV Habitantes de distintas colonias del estado de Colima protestan con cartulinas y trapos blancos Desde muy temprana hora, habitantes de distintas colonias del estado de Colima colocaron trapos y cartulinas blancas con las leyendas Hashtag en casa y sin comida y Hashtag ya no tengo comida Esto como parte de la protesta del hambre Quédate en casa, medida impuesta por el gobierno de López Obrador genera hambruna y falta de alimentos Son familias que viven con un salario mínimo Son trabajadores ambulantes, obreros y campesinos que ante la pandemia fueron despedidos de su fuente de trabajo o les disminuyeron la mitad de su ingreso Es por esto que habitantes de las distintas colonias del estado de Colima hacen esta protesta en espera de que el gobierno federal haga algo al respecto En ese sentido, dijeron que de no haber solución pronta por parte del gobierno federal o del gobierno del estado, seguirán con este tipo de protestas Antorcha TV